Hola que tal amigo mío Nuevamente bienvenido Agradezco que conmigo Te hayas venido a desahogar Puedo leer en tu rostro La amargura tan inmensa Y en tus ojos la apariencia Como que quieres llorar Escucha bien mi consejo Si quieres llegar a viejo El camino que ahora llevas No se transita por ahí Y ya sé que son las mujeres El tesoro que uno quiere Pero no solo el motivo Para querernos matar Es que La quiero, la quiero, la quiero, la quiero y la quiero Pues se ha llevado Parte de mi corazón Es que me muero, me muero, me muero, me muero y me muero Pues se ha marchado Sin ninguna explicación Escucha bien mi corazón Amigo mío Amigo mío Yo también mucho he sufrido Pero aún llevo conmigo Una muy grande ilusión Que mientras en este mundo Sepamos amar profundo Porque vivan las mujeres Daremos gracias a Dios Daremos gracias a Dios Mejor juntos cantaremos Y por ellas brindaremos Desafiando la tristeza Que nos invade a los dos Ya sé que son las mujeres Y el tesoro que uno quiere Pero no son el motivo Para querernos matar Es que La quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero y la quiero Pues se ha llevado Pues se ha llevado Parte de mi corazón Es que sin ella me muero, me muero, me muero y me muero Pues se ha llevado Pues se ha llevado Sin ninguna explicación Es que la quiero, la quiero, la quiero, la quiero y la quiero Pues se ha llevado Pues se ha llevado Parte de mi corazón Es que sin ella me muero, me muero, me muero y me muero Pues se ha marchado Sin ninguna explicación